Don José Gavino Vázquez es líder del corregimiento 2 y cabeza de los campesinos de esta parte rural de Soacha, quien visitó el consejo a realizar una petición. Desafortunadamente los concejales consiguieron esas dos máquinas, pero la máquina del corregimiento 2 nunca nos ha servido para nada, pues hemos tenido problemas y el problema grave era que no lo dejaban que lo administráramos las juntas comunales del charquito porque se lo robaban y resulta que no, de las juntas no se las robaron, pero sí de la administración de Soacha sí se los robaron y sí se perdió y lo pasaron sí por la vereda de San Francisco, por una mala administración, digo que mala administración, ¿por qué? Porque si Pedro, que me conoce a mí, y van un tipo a pedirle la máquina para trabajar en la vereda de San Francisco, no es capaz, teniendo mi número celular, no es capaz de decir, Gavino, ¿es cierto que necesitan la máquina allá? Y yo le hubiera dicho no, no se necesita porque nosotros ya no estamos haciendo barbechos, si lo llevaron. Resaltó que su mayor problema es la falta de tractor para poder laborar en sus tierras, agregó que a cada corregimiento le dieron uno y ellos por la administración ya no lo tienen. El alquiler es más barato, ¿no? Porque de eso se acordaba con la administración, que eso era el 50% de lo que vale un tractor común y corriente, entonces pues eso baja los costos, los costos de la producción. Entonces eso, no, y la tierra se arregla bien, pero hay otro agravante con los tractores y es que los tractoristas que los tienen sí no saben de esa mierda, y eso no saben de eso. Para ellos en materia económica es importante que les den de nuevo la facilidad del automotor. No, nosotros nos valemos de los tractores de Cibatea o de los tractores de Granada y pagamos a 35 mil peor la hora. No, yo no le volvía a decir nada de que me dejara tractor ni nada, pero ¿para qué? Si no, no lo dejaban. Ahora, no han podido, o yo no sé por qué, entre unos y otros, ¿cómo es posible que la policía de carreteras le dé por joder con el cuento de que la llevamos en Camabaja? No es que el alquiler de una de Camabaja vale 250 mil pesos, entonces le salía a uno el tipo de caro. Lo que me decía el tica Pedro era que iban a ver si madrugaban más. Madrugaban a las 5 de la mañana por más le callo a los policías, pero cuando los descubran allá les caen. Finalmente habló de los productos que los labriegos cultivan en esta parte del municipio. Uchua, tomate, qué más le digo yo, mora, eso es lo que se cultiva allá, juntos tractores, entonces nosotros no peleamos con los campesinos de San Jorge porque no tenemos necesidad de eso, pero sí le hicimos a la administración que sean justos y bien, está bien, que cuando no haya trabajo en San Francisco, pues que lo lleven para allá, para el corregimiento uno, pues no tienen ningún problema. Entonces decía yo a Pedro, decía, no, cuando nosotros necesitemos que hacer hartos trabajos, pues tráiganos juntos tractores y así pues estamos bien, pero eso no ha sido posible.